que tal mi gente de punto deportivo sean bienvenidos a nuestra cabina de antemano bendiciones a todos como siempre le damos un caluroso abrazo de distancia gracias por estar con nosotros aquí en punto deportivo hoy es un día especial ya que tenemos dos invitados piche uno a clase superior excelente bateador también pero se han destacado más como piche ya que esa es la posición más difícil del softball estamos aquí con el deporte y también con kelvin mejilla doroteo los invitados en especiales que tenemos hoy fanfaria el estelar rey ventura y también el estelar piche bobby el come hombre señores bendiciones gracias por estar con nosotros rey dime cómo te sientes de estar aquí la salud de juego dime cómo tú estás cómo cómo vamos primeramente buenas tardes las gracias a dios y luego ustedes por invitarnos a su tan visto programa porque punto deportivo de verdad que me siento más que satisfecho de asistir al llamado de ustedes y estamos aquí en compañía de nuestro roomie bobby para responder en lo que ustedes quieran sí sí aquí tenemos también nosotros tenemos un par de preguntita buena aquí queremos queremos saber muchas cosas de romana la suerte es que melvin hoy se tomó la patilla si te agarras como agarró mi casa melvin es mío y él sabe que nosotros conectamos él y yo conectamos sí sí llevan bien buena actividad la del top 30 creo que fue la primera actividad al principio que tuvo el apoyo de rey ventura en san pedro sí sí no ha habido una actividad como esa saltaba en la cara por los sobolistas de san pedro muy buen trabajo aunque él hace el segundo el segundo bloque no tuvo el apoyo que el primero por la situación de la pandemia la policía que para llevarnos presos y van a tener que buscar mínimo un furgón jugador había noventa gente era un top 30 pero lo que hicimos fue que lo ampliamos los rosas pero eso estaba fútbol de fanático se ha quedado san pedro esperando la segunda temporada del top 30 también también estamos esperando el atento a mí el atento a mí también fue la segunda versión la segunda versión de romana mira déjame explícate algo este el atento a mí viene base siempre original de la romana ahora bien yo planeo llevar un atento a mí a san pedro pero el escenario tiene que estar bien preparado pero se podría llevar un atento a mí en romana y un top 30 en san pedro y los finalistas chocados este hay mucha diferencia porque te voy a poner algo claro si tú agarras si tú agarras y llevas una serie entre los finalistas de atento a mí romana y los finalistas de ese premio mi top 30 va mucha diferencia en que háblame claro tú sabes que ahora mismo ahora mismo san pedro está atrás como con el picheo abierto es un tema muy importante entonces le está hoy el punto deportivo está dando caliente ahí tenemos una lista de piche ahí publicada por la asociación donde esa hace un tiempo ya esa lista no tiene ningún tipo de cambio que ha subido piche ha bajado piche de calidad y si la pista sigue igual y entonces hay que darle un poquito de carácter eso esto tiene razón porque lo que es romano le lleva nosotros en piche ahora en bateo no 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 pero yo no noprises si Media no 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 pares vamos a buscar un fondo de aquí y luego con un tig��� DE zodiac y le lleva milla a un 20 de romano No se parece Dale Ventura Atención Tú vas a tener en San Pedro Mejores bateadores que en la romana Versión chata Van a ser mejor todo el tiempo Mejores Te voy a poner un simple ejemplo ¿Cuánto batea Rey Ventura en San Pedro? Cero bicicleta Como dos honrones ¿Cuánto batea Rey Ventura? Que no es la cola del ratón en la romana Pero sí pertenece al top 10 A la élite En la romana Promedio donde Bobby es cabecera Chipite es cabecera Bebé es cabecera Rey Ventura no es cabecera Viejo es cabecera Como bateador ¿Sabes cómo yo el promedio? ¿Cuánto promedio yo en ese sobo ledlite? De 11 a 12 honrones En la temporada regular ¿Cuántos juegos se juegan allá? 40 40 y 30 No, no, o sea Un torneo No, no El torneo de la serie regular Empieza con la grande liga Y termina con la grande liga Mira, ahora tu relato Pero Allá los torneos Pero en San Pedro Los torneos son más pequeños No, no, no Mira, era Yo te voy a dar Primero voy a dar la respuesta a él De por qué la diferencia Entre el bateo Luego del torneo Mira Lo primero es que tú no puedes comparar Un bateador Que se te fuera aquí Y te la saque A ti como chata Y no pueda con Bobby Como fueteado Ya usted va perdiendo ahí Entonces La diferencia entre la romana Y San Pedro Que el bateador de la romana Le gusta el fueteado El bateador de San Pedro Si le abrite Sale huyendo No estoy diciendo Que son cobardes Lo que pasa es que La federación O la asociación Tiene al pelotero Impuesto En la romana En la romana Un pinche En la B superior O en la B Te levanta el brazo Y sube aquí arriba Y te fuetea Y te fuetea No en la romana Y sabe lo que Lo que puede decir El otro manager Tranquilo Que el mío también sabe Tirar fueteado En San Pedro Yo fui a tirar Un drone bateador Y me tenían ahí Cuando hice así Que el mismo mamú Me de orbe Oye Abierto Entonces la diferencia Del cielo a la tierra Tú no puedes comparar Un bateador De De San Pedro Porque estaba en punto De batir ese picheo Fuerte ahora bien Tú has bateado ese picheo Figueroa John Jairo Sedeñito Vladi Cabeza Mi papá Araugo Araugo Pero Son 5 o 6 En la romana Cualquier carajito Te bate el picheo abierto Hay aquello Vuelvo donde te digo El punto es que Ok En romana Hay más picheo Pero cuando Un equipo de San Pedro Va para romana Tú sabes que se prepara Y lleva jugadores Que batean ese picheo Por ende Normalmente Los juegos entre San Pedro Y romana Cuando son fueteados Se acaban cerrados Y en lo personal San Pedro siempre salió ganando Si no 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 Si si Hubo un juego Te digo algo Te digo algo Te digo algo Si San Pedro de Macorís Se adapta A ese picheo Que se adaptó La romana La romana desaparece Claro Que desaparece O sea que No te va a dar Bobby 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 Deja que Bobby Me conteste Ya que el cebole aquí Tengo conocimiento A jugando cebole Mira que sucede Bobby Quizá tú no conozcas La misma situación De los piche de San Pedro Como la conoce Ray Pero aquí hay una dichosa lista De unos piche cabecera Que no pueden tirar una pelota Que eso es lo que limita A los bateadores Clipín se lo lleva ¿Cómo tú crees Que tú vas a Echar el softball de San Pedro Adelante? ¿Jugando mamita? No No Por eso es que El softball de San Pedro No se va a desarrollar Al nivel Que está romana Puede desarrollar Puede desarrollar El mismo picheo Con ese picheo No se va a desarrollar Adrian Marte Que está en la lista Que no tiene una pelota En San Pedro hace años Pues fue esta lista Y el torneo De que no puede Está jugando en romana Pero punta es chata Y en romana Punta no es Es cabecera Punta es Punta va En el No, no En San Pedro en cabecera Pero en cualquier otro sitio Del país es chata No, es que todos los piches De San Pedro Salen de San Pedro Y son chata Son chata Incluso yo he salido De Santo Domingo A jugar Y los primeros que nos dicen En el primer juego Es chata Y nosotros Los chata de ellos Tiran más duro Que los fuertes de nosotros Mira, en una ocasión Yo digo Coño, pero si es el chata En una ocasión En una ocasión Para lo que fue En mi SPM230 Yo me reuní con Quechín Con un grupo de jugadores Yo le dije Miren, yo quiero llevar A San Pedro A lo que es la escuela De pichero Ahí se ofreció Bobby como instructor Mariana Patraca Selección de México Como instructora La Yoba como instructora Machón Que tenía uno de los mejores Drogs Como instructor Steven como preparador físico Yo le dije Háganme un presupuesto Y vamos a dedicarle Dos meses a San Pedro Interdiario La Yoba No Me cerraron la puerta Y tú lo sabes Pero que no te van a dejar Llevar a la escuela A San Pedro Si cuando se preparen No lo van a dejar Tira en un torneo No Pero ¿sabes cómo me cerraron la puerta? Porque desde que yo vi Que en el SPM230 Se tira a la policía Cuando en el país Te lo están jugando Me van a amarrar a todos Yo dije Pero Eso me desencajó Y espérate Así no vale Eso es un poco También lo que dice Merlin Porque es que Si tú No le das fogueo Eso es como Que tú tengas una finca Y tú no le des vuelta Tú en un momento Vas a llegar Y no vas a encontrar Nada Pero yo te voy a poner Un ejemplo Suriel Piche 1A Mira en Stop Sport Que me iba a lanzar Una mesa En Stop Sport Estamos Bobby Y Suriel Son los piches carceres En Stop Sport Yo fungo como bateador La élite de San Pedro La compañía Que desbarató La mamá Y si no 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 Voy a poner Un punto claro Voy a poner Un punto claro Mira Suriel 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 Fue cabecera De Top Sport Suriel por cabecilla De que desbaratar La mamá No Suriel Suriel El piche El piche Suriel Tú dices Karen Muñeca Calcón Esa gente No 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 Continuamos Mira un ejemplo Suriel 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 Viene con El Stor Sport Y hace un escándalo En San Pedro Suriel Se enfrenta A los MC Y no encontró Por donde sacó un pie En cuatro ocasiones Es el primer bateador No No Espera Por eso te estoy diciendo Por qué La importancia De que el bateador De San Pedro Empiece a ver Ese picheo Yo voy a poner El mismo ejemplo Nosotros Nosotros agarramos A Suriel Y lo matamos Para poder ganarlo A nosotros ¿Sabes cómo fue que juntaron? Para poder ganarle A la Romana Se juntó a la selección nacional En los Mameyes Y pusieron Pinto Abridor El Pinto Luigi Preparador de mesa Contra ti Suriel Cerrador Contra Bobby Solo Ay mi madre Y solo así Pero GMC GMC Cuenta contigo al 100 Porque tú tuviste Un juego allá Que yo fui a Estaba bueno Estaba en otra plataforma De Punto Deportivo Que iba a mencionar Ese juego Fue cuando Le ganaron a Bebé Creo que fue ¿Verdad? Pero el Topol Cuando trajo a Suriel Los chamaquitos Trajimos a Bebé Y Bebé le ganó Se lo comió Se lo comió El Topol Pero sin embargo Se llevan a Suriel A Bebé Y los GMC Lo matan en Romana Y a Suriel también Aquí pone la sangre De allá de la capital Sí Ese día Nuestro maestro Aquí Sí Punto Deportivo Oye Diecisiete ¿Cuántos ponchos fueron? Diecisiete Faltó uno Para completar Wow Increíble Estiró un juego Pero oye Escúcheme Es que eso Fue una falta Al juego El hombre Tiene diecisiete Ponches Y viene a batear El único tipo Que le ha dado Dos días En el juego No un solo Le había dado En ese entonces Le he dado Rolling a él Y yo Bota la Bobby Y él no la bota Tú sabes lo que Ya pasaba Si él la bota Un ponche Al que viene Atra Y completa Su dieciocho Atento a ponche Porque Viste ese bateador Que bateador Que está más rápido Ya tú lo cogiste El rolling Mira Si el rolling Llegan de mí Yo la boto Si el rolling Llegan de mí Yo la boto Y lo poncha Y completa Tu juego Perfecto Estoy de acuerdo Contigo Cabeza Nunca va a ser Un piche bueno ¿Sabes por qué No va a ser Un piche bueno? Porque no picha No tiene No tiene La asociación De aquí de San Pedro La práctica Es el maestro Va puliendo Va puliendo Ya El talento Que tiene El piche Cabeza Oye Cabeza Es un fenómeno Totalmente Bateando y pichando Si no se foguea No se foguea Manito Si se foguea La cabeza Porque había sido Mejor jugador Mejor jugador Roberto tenía que pasarle A la corona En toma Déjame darte un dato En días pasados Yo no me pierdo Un podcast De ustedes En días pasados En esta misma silla Le preguntan a Nicasio Acerca del sobol De la Romana Respuesta para ti Nicasio ¿Qué cámara? Ahí está Todas son tuyas Tú jugaste En un suburbio De la Romana Ese día ¿Cómo? Tú jugaste En el play Del 10 de Kumayaz Eso fue Eso fue un triangular De campo Tú no puedes decir Que el sobol De ahí Estaba organizado Atención Nicasio Tú dices Que la inscripción De un torneo En la Romana Son 12 mil pesos 17 No Nicasio No son 17 Por juego Se pagan 17 mil En un torneo Abierto Te lo digo Porque nosotros Estamos en el torneo Superior De la Romana Ahora Que mañana Tenemos juegos Y déjame Están invitados Todos Y déjame decirte algo Suriel Suriel Pinche cabecera Del sub 23 Pinto Lanza Llamas Pinche cabecera Del sub 23 Luigi Pinche cabecera De los comerromos Bobby Bebé Alejandro Tú sabes Cómo se va La nómina De cada equipo Por juego De 15 A 20 mil Pesos Por juego O sea En un solo juego En un solo juego Pues un sueldo Correcto Donde tú Donde tú traes A Suriel Un sábado Para un domingo Hay que pagar El hospedaje Más 10 mil 10 mil y pico Se le dio una moña Cuando fue a San Pedro Bien Entonces No Un sueldo De un cabo De la policía Un día Un día Entonces Eso 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 Es otra cosa Es otra cosa Es otra cosa Continuando con esa misma línea Ese personaje Tú sabes cuando lo tuvimos aquí Y la suerte De que tenemos dos piches Que son bateadores élite Del Forteado Si Si Nicasio dice que él es uno De los mejores bateadores De su temporada De su categoría Si En el momento que él hace ese comentario Yo Amago Pero me limito Porque Porque es lo mismo que hablamos ahorita Nicasio Nada más Se ha enfrentado a piche chato No porque chato Y él lo dice No Él lo habló claro De mi categoría Y oye Oye Mi respeto Para ti Nicasio Hay el que actúre Y hay conversaciones En mi vida Donde yo le digo Nicasio Yo quiero que tú aprendas A batear fuerteado Y él me dice Yo le digo Oye Yo quiero que tú aprendas A batear fuerteado Porque con ese maldito palo Que tú tienes Yo te enseño dos tics Yo te meto en la habitación Del tiempo Como dice Y mi madre Que Nicasio Ahí se iba a hacer un otani Porque mire Allá se batea fuerteado Tú el príncipe Te lo voy a decir A nivel personal Y creo que hablo Por muchos subbolistas No Al revés Se escucha Uno, dos, tres Oye Quiero que te lo voy a decir El nombre también De muchos subbolistas Nosotros No interesaría mucho De que tú tuvieras Fuera parte Del subbol aquí No de que yo vengo a jugar Sino que sea parte De nuestra Directiva Directiva Lo que tú quieras Pero que te involucre más Con nosotros Porque tú tienes Una persona Que tiene mucho conocimiento Y ha jugado mucho subbol Cuando yo Yo no sabía De la manera Ver los juegos subbol Ya tú Tenías tu nombre Hecho Entonces Tú eres En parte Una inspiración Para muchos jugadores Ya que tiene Ambos talentos Que es el bateo Y domina bien Lo que es el picheo No siempre se gana Obviamente Porque el bateo Y domina bien Lo que es el picheo No siempre se gana Obviamente Porque en verdad San Pedro No te ha ido bien No Sabes que Pero sabemos Que no es la calidad tuya Reventura es fruto De que nadie es profeta En su tierra Exactamente Incluso En aquel Sí porque Porque estábamos diciendo De eso Escúchame Que Ventura Que sé yo Que pero Ventura De aquí Sí Ahí voy Si no me equivoco Pensación Hace un tiempo De que tú te estabas Proyectando Para en un futuro Pertenecer A Ser electo Como presidente De la asociación De San Pedro De Macorís Todavía Reinventura Tiene Tiene Esa idea De Con el permiso De mi presidente Javier Chichí Mira Mira A mi Vamos Vamos a culpar A este Melvin Me involucra En lo que Invertí En el deporte En San Pedro Es el Femm230 Lo vemos bien No 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 Y lo veo En su programa Dominando Y Chichí Su combo Chichí Mi saludo Para ti Mi respeto Mira Yo Soy de San Pedro Y aunque No vivo aquí A mi me duele El sabor de San Pedro Porque si no No hubiese hecho Lo que hago Con San Pedro Invierto Cada vez que me tocan La puerta Fulano ¿Tú crees que tú Puedes ayudar? Dale Porque yo Para nadie Un secreto Que un 10% De todas las ganancias De mi compañía Van para el deporte Y no solo en la romana Donde quiera que me tocan La puerta Sí Excelentemente Detacar Que es 3,000 oposiciones No No Es que si es para deporte Mire Si es para deporte La puerta está abierta No hay punto deportivo De deporte No Ya Pues bien Entonces De que si me interesaría Pertenecer Y ser parte del cambio ¿A quién no le gustaría Estar en ese mural Donde diga Fulano No nada más estar ahí Si no Recibir el apoyo Porque yo entiendo De que También hay que ser consciente De que Nuestro presidente actual Julio Javier Él fue forzado Esta vez Él fue porque Lo forzamos No porque Él no es mal presidente Él no es mal presidente Él ha hecho lo posible Por eso señores Él dijo En las elecciones pasadas Él no quería ir Pero ¿Qué sucede? Que no hay una cabeza ahí Que diga Voy a pertenecer a la presidencia Hasta que no aparezco Una persona sólida Que diga Esta persona es el indicado Al chichi hay que dejarlo ahí Porque es el único hombre Que hace su trabajo Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa No queremos chichi Entonces Nadie aparece A tomar el comando A crear una plantilla ¿Quién dijo que no queremos chichi? Güey ¿Quién dijo eso? No venga a tirar Los mismos paños A que no lo hagas tú Procesar ¿Quién es de dónde? Tú hablas como que Mucha gente Desde que yo llegué al softball Desde que yo llegué al softball Todo el mundo quiere Todo el mundo Todo el mundo quiere Que se arme otra ¿Ese es el presidente ahí? Ese es mío Que haya Que haya Si quieren otra situación Quieren Tiene que ir Señores cuando Hablando un poco De política Luis Sabinader Que está haciendo Un buen trabajo Pero su entorno Es que lo tiene En una mala condición Entonces ¿Cómo se sigue diciendo? ¿Cómo se sigue diciendo? Chichita ¿Cómo se mete en miedo? ¿Qué es San Pedro? ¿Cómo se sigue diciendo? ¿Cómo se sigue diciendo? ¿Cómo se sigue diciendo? Chichita ¿Cómo se sigue diciendo? Chichita ¿Cómo se mete en miedo? ¿Qué es San Pedro? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo Que tú te has enfrentado Actualmente ¿Qué equipo Tú te sientes? Soy, soy, soy Mamá Easy ¿Con qué equipo Tú has sudado más? Porque cada vez Que tú vienes aquí A San Pedro Vienes hasta con un tutú Soy, soy Vienes hasta con un tutú Tú te caracterizas Por tener Una bonita rosada Por ahí ¿Cuál es esa canción? No fue con Mamá Easy Que chocó Fue con StoSport Que sufrió más ¿Cómo así? ¿Puede que StoSport Es lo Mamá Easy? No, no, no ¿Es verdad? StoSport Yo nunca he jugado con Mamá Easy ¿Cuál es solo Los jugadores de StoSport? ¿Eh? Son los Mamá Easy ¿Tú nunca juegas con No, no, no ¿Tú nunca juegas con Mamá Easy? ¿Sabe qué es lo que sucede? Agüero 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 Te digo algo Lo que hicieron El equipo de StoSport Fueron los bancos De los Mamá Easy Pa' que esté clara de huevo ¿Los bancos? Y después Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Se fueron Ahora mismo Hubo un cambio de nómina ¿Cómo es? ¿Cómo es? La nómina más fuerte En el StoSport ¿Cuánto? Más fuerte Más fuerte Conténtame Dime ¿Con qué equipo? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? ¿Con qué Mamá Easy Digo ¿Con qué equipo? ¿Tú qué vas a poner? ¿Viste lo que hicieron Los Mamá Easy Allí en Romana Nos metaban dos jugadores ¿Eh? Nos metieron dos jugadores Ahí Le dieron un play Le dieron A su rapa A la primera excusa Nos metieron dos ¿Eh? Sí Con base llena Seis punches cada uno ¿Qué? Y es mentira ¿Ello mismo? ¿Ello mismo? Claro Dale cuatro más a la S Pichela a S Tres pedras Mira Es un Roberto cualquiera ¿És sabe a quién pichar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A cuál de ellos? Oye, oye Escucha Escucha Que tú no lo escuchas Oye Atención Oye ¿Qué pasa? Le hacían falta dos Oye Le hacían falta dos Dos jugadores A ellos Para estar completos Entonces El equipo de los Mamá Easy Se lo prestó Los dos jugadores A ellos No, pero ustedes no jugaron Ustedes no jugaron Con el equipo de Elite El equipo de Elite Entonces aquí era Los Mamá Easy Si usted pone Élite contra Él Se diría GMC Pero Juan Carlos Juan Carlos me dijo a mí Juan Carlos me dijo Que todavía El equipo de los Mamá Easy Está activo Aunque yo no lo había jugado Sí, jugaron Los Mamá Easy Los Mamá Easy Jugaron con uniformes nuevos Un grupo de ratones ¿Cómo así? No, no, no Usted no está a los Mamá Easy ¿Qué es lo que están jugando Los Mamá Easy? Pues sigue siendo lo mismo Los Yankees Siguen siendo los Yankees Aunque quitan aquel record Oye Si el equipo de los Mamá Easy Se desbarataron Y armaron otro equipo Y le pusieron el mismo nombre Inventen ese otro nombre Esos no son los Mamá Easy ¿Cómo son? Desenmascarado No, ahora me estoy desayunando Yo me estoy desayunando ahora Igual Tú ves ahí a un Rudy Tú ves a un Figueroa No Tú ves a un Gatollín No, Gatollín está con nosotros Tú ves a cabeza No Esos no son los Mamá Easy Tú ves a un Juan Carlos ahí Juan Carlos? Juan Carlos dijo Que están activos los Mamá Easy Son unos pollitos Están ahí Diciendo que son los Mamá Easy El nombre que espesa El nombre que espesa El que quiere sonar Tiene que ir para Romana A vencer su equipo Y el que quiere sonar Quien se puede ganar A tu esporte Atención Juancito Indetenible y compañía Paralítico No, que Juancito va a ver El otro olivo También son nuestros pollos Oye Juancito Va a ver esta entrevista Y ya De que él la esté viendo Va a comenzar a llamar A todos los batallas Que va a comenzar a buscar A todos jugadores Que sabe buscar Para nadie es un secreto Que en San Pedro Para tú sonar Ahora mismo Tú tienes que ganar El Top Sport ¿Cómo? Es la nueva orden Del softball en San Pedro Y para tú sonar En la Romana Tú tienes que ganar Desde hace más de 20 años Un saludito especial Para Cochongo Hey Cochongo No estamos olvidando De los jefes El tremendo El encuentro Contra los batalleros Los batalleros Ah, sí Para el 30 Este me veo la fecha Aquí Voy a hablar con Bernie Uno lo asesor Danos, danos Danos la posición Danos, danos Danos, danos No, no Contra los jefes Ya, ya Ya nosotros Barrimos los batalleros Ya los barrimos Los jefes Los jefes Le ganaron a los jefes No, no, no Esto es por El torneo Ok, todo es por Le ganó a los batalleros Sí Ahora Los batalleros Están buscando venganza Contra jefes Están buscando Con quien te quitas Un saludito también Para el manager Del equipo jefes Tremenda persona Colen Hombre grande Sí, hombre grande Reinaldo Rosan Colen El papá de todos nosotros Ya lo saben Señores El tiempo es corto Un placer tenerlos por aquí En nuestra cabina de puntos deportivos Gracias a Bobby Por estar aquí con nosotros Y a Reaventura Esperemos a Reaventura Que la palabra que te dije La tome en serio No, no Y Bobby dando marcador por aquí también Baja más San Pedro a jugar No se están a cabeza No se están a cabeza Dios No se están a cabeza Sime en cabeza? Uh Pero por mucho Ah, fichando 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 A cabeza que da de su banda Bateando señores bendiciones que se pueda estar con nosotros en Punto Deportivo no se pierdan la entrevista que nosotros hacemos aquí en el Pócal no se olviden suscribirse activar la campanita para que nos sigan dando seguimiento en lo que es el softball así que ya ustedes saben bendiciones en el Pócal ¡Gracias!